¿Qué es el Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de Centroamérica? Sí, justamente el viernes tuvimos una sesión extraordinaria del COSEFIN, que es el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica. Es una institucionalidad regional que coordina muchos temas hacendarios y en materia monetaria también. Bien, estuvo con nosotros el presidente del banco, el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BSE, que impulsa el proyecto a través de la integración de un fondo de 150 millones. Este es un fondo de inversión que se va a invertir, como lo dije el día viernes, en toda la región. No es que se va a invertir exclusivamente en El Salvador, sino que se va a invertir en desarrollar una infraestructura tecnológica capaz de liquidar operaciones de bolsa de valores en cada uno de los países de origen. El mercado de deuda en Centroamérica, Marisol, es un mercado de 120 mil millones. Esto, básicamente, uno convierte o le da a la región una ventana adicional de financiamiento que puede abaratar muchísimo las fuentes de financiamiento para los países de la región. Si nosotros verificamos, acá tenemos fondos de inversiones, acá en Centroamérica tenemos fondos de pensiones que invierten su dinero a veces en títulos valores de otros países o en otros bonos soberanos. Entonces, en vez de sacar esos flujos de efectivo hacia afuera de la región, ¿por qué no hacerlo intra la región? Es decir, poder comprar papeles bursátiles, por ejemplo, un fondo de inversión panameño que pueda comprar papeles bursátiles de Nicaragua, por ejemplo, que pueda pagar o pueda comprar un bono soberano de Honduras desde un fondo de inversión o un fondo de pensiones panameño, dominicano o de cualquier país de Centroamérica. Entonces, básicamente, de lo que se trata del proyecto es de contar con esa infraestructura tecnológica que nos permite integrar todas las bolsas de Centroamérica, pero para eso necesitábamos que uno de los países funja como centro liquidador de operaciones financieras, si lo queremos ver de esa forma. Pero las operaciones se van a realizar, alguien puede comprar desde Panamá, puede comprar títulos valores de Guatemala, por ejemplo, emitidos, pues, como dije, o liquidados en El Salvador y que se compran y se pagan en cada una de las bolsas de valores del país de origen. Es decir, se paga y se recibe el dinero desde Panamá, se liquida en El Salvador y así pueden tener los demás países de la región también acceso a estos fondos de inversión que se han tenido. Este proyecto, Marisol, es importante que la gente lo sepa. Esto hará que El Salvador, pues, también se convierta en un centro financiero. Estábamos hablando de cómo beneficia a la región, ahora cómo beneficia a nuestro país. A nuestro país nos beneficia en el sentido de que nos empezamos a convertir en ese centro financiero. Nuestra banca es una banca muy sólida, somos una economía dolarizada y, a qué bueno reiterar, no vamos a revertir la dolarización, como algunos lo dicen. El dólar es una moneda de curso legal en El Salvador y así se va a mantener. Ese es básicamente el pilar fundamental por el cual también El Salvador ha sido electo como la sede del mercado regional de deuda. Entonces, nos convertimos en este centro financiero, vamos a tener evidentemente mayores corredores de bolsa, vamos a tener también algunos estructuradores financieros, bancos de inversión que se van a interesar en venir al país, no sólo por el tema de la sede del mercado regional de deuda, sino que también nosotros estamos innovando también en materia de criptomonedas y ahí esto vuelve muchísimo más interesante el proyecto del mercado regional de deuda. Entonces, al convertirnos en esto, en el centro financiero, vamos a tener un mayor valor agregado en nuestra cadena de servicios, vamos a tener generación de empleo, vamos a tener un mayor grado de inversión en nuestro país y operaciones económicas de un mayor volumen. Entonces, de esa forma beneficia a El Salvador. La agenda integracionista, que es el tercer pilar que toca a estas, cómo beneficia a cada uno de los países, cómo beneficia a El Salvador, que es la sede del mercado regional de deuda, y cómo beneficia a la agenda integracionista de Centroamérica, que este es uno de los problemas que se ha tenido, que los países siempre hemos impulsado nuestras estrategias de manera aislada. Es decir, Nicaragua se lo suyo en materia económica, Costa Rica se lo suyo en materia económica, Panamá se lo suyo en materia económica, Dominicana igual tiene sus propios ejes, pero esto va a permitir por fin integrar en un eje adicional, que es el mercado de valores, a la región como tal. Entonces, un verdadero proyecto de integración económica para la región centroamericana, que durante 20 años, este estudio viene casi desde los 2000, durante 20 años básicamente se ha retrasado su implementación del proyecto. Básicamente, Marisol, yo siempre prefiero no escuchar a los profetas del caos, como yo les llamo. Es gente que siempre está pesimista, es gente que siempre, nunca se va a quedar bien con ellos. Yo veo los periódicos como la prensa gráfica, no resaltan este tipo de noticias, los periódicos como el diario de hoy, por ejemplo, no te van a resaltar nunca este tipo de noticias. Entonces, si los salvadoreños seguimos escuchando a este tipo de gente que durante 30 años ha básicamente esquilmado a nuestro país, que drenó fondos públicos a mansalva, que tienen presidentes procesados y que algunos están presos, otros exiliados en Nicaragua, otros que están huyendo, no sabemos por dónde. De verdad, seguir escuchando a estos profetas del caos, que vaticinan que el país va a ir a la quiebra dentro de poco, que ya se viene, que ya se viene el cataclismo. Creo que si seguimos escuchando a este tipo de gente, nos vamos a llenar, primero, nos vamos a llenar de pesimismo, segundo, nunca va a ser viable o a ningún proyecto, digamos, de desarrollo social y económico para el país. Entonces, nosotros tenemos que empezar a dejar a esta gente que se ahogue, digamos, en sus propias intenciones y que siga hablando, despotricando como quiera, cada vez son menos los que le ponen atención. Y el gobierno debe enfocarse en llevar soluciones hacia la población. Nuestro país ha tenido una economía deprimida durante los últimos 40 años, 30 años de gobierno, de ARENA, el FMLN, más los básicamente 12 años de guerra que tuvimos, que destruyó todo nuestro tejido productivo. No es ningún secreto que muchas de las obras de infraestructura se realizaron durante la década de los 60 y los 70. En los 80 no se construyó nada, en los 90, hacia adelante, básicamente la inversión en infraestructura de competencias para el país fue casi mínima. Se destruyó el agro durante esa época, en los 90, se privatizaron muchos de los activos estratégicos del país. Ahora a nosotros nos toca reconstruir todo ese tejido productivo, nos toca también echar adelante un proyecto de desarrollo económico y social, y eso es básicamente lo que ha echado adelante el presidente Bukele bajo la estrategia de los tres pilares, el de bienestar social, el pilar de crecimiento económico y el pilar de seguridad pública. Esos son los tres elementos básicamente de nuestra estrategia de desarrollo económico y social. Los organismos multilaterales, los inversionistas del país, están informados de nuestro plan económico. El plan se ha presentado con ellos, se ha discutido con ellos, aún así siguen diciendo, estos profetas del caos, siguen diciendo que el plan no es viable, que el plan no existe, y se inventan un montón de novelas que luego vacían en sus periódicos y tratan de vendérselos a la gente. Pero eso no es así. La confianza que lo dan los multilaterales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, al darnos la sede del mercado regional de deuda y el COSEFIN, también al votar a favor de que El Salvador sea la sede del mercado regional de deuda, le están diciendo al público en general que confían en nuestras estrategias de desarrollo económico. El Banco Mundial, al otorgarle al país un paquete de 500 millones para inversión en la primera infancia, porque eso nos entregaron el año pasado, se aprobó en la Asamblea las operaciones, algunos decían, pero es que te estás endeudando, les decía, miren, ustedes no saben ni cómo se calcula la deuda externa del país, se calcula con base a los flujos de efectivo y a los desembolsos que se van realizando, los 500 millones que el Banco Mundial aprobó no se van a desembolsar de una sola vez, es un proyecto a 20 años de plazo, que es el plazo del préstamo, que se ejecutará en 5 el proyecto y tiene un periodo de repago de 20 años hasta 20 años, los primeros años son 5 años de desgracia a tasas de 1.5%, básicamente no cubre ni la tasa de inflación, entonces el banco tiene esas diferencias con El Salvador porque sus planes son creíbles. El BID hace poco nos acaba de aprobar un crédito contingente para desastres naturales, un crédito contingente es básicamente un crédito que uno lo tiene ahí guardado, pero no forma parte de la deuda externa, si se desembolsa, llega un desastre natural, Dios no lo quiera, existe un terremoto, se cae un puente, se nos daña una presa, entonces con ese crédito del BID podemos reconstruir la presa, el puente que se daña. ¿Se está preparado como gobierno? Correcto, porque acá nunca se tuvo, Marisol, estrategia de contingencia ante desastres naturales, nosotros estamos buscando la contratación de los seguros paramétricos a través del mecanismo CRIF y estamos también con estas operaciones de créditos contingentes, es decir, créditos que están ahí preparados para ser desembolsados cuando se necesiten y cuando llegue una emergencia. Cuando a nosotros nos llegó COVID-19, solo teníamos un, nosotros le decimos switch, solo teníamos un switch o un cambio para convertir en crédito de emergencia una operación por 40 millones nada más, que fue una operación con Yaica y que sirvió para la construcción del hospital El Salvador, 40 millones y nosotros hemos gastado cerca de 1.700 millones en la tensión de la emergencia durante todo el periodo, dos años, dos años de luchar contra el COVID-19 en los ámbitos económicos, en el ámbito social, no se diga en el ámbito de la salud y gracias a Dios nos ha ido muy bien, nuestra economía está repuntando. Cepal decía hace poco que El Salvador, Panamá y Perú van a liderar el repunte económico de América Latina para el año 2022. Además de eso, vamos a organizar, por ejemplo, ahora nos dieron por fin una fecha de la Liga Mundial de Surf, que es en junio, es básicamente como tener un premio de la Fórmula 1 en tu país, entonces, en materia de surf. Entonces, ese tipo de estrategias de atracción de turismo, incrementamos un 30% la llegada de turistas con respecto al año 2020, del año 2021, el cierre. Entonces, estamos creciendo económicamente, los países de la región confían en el liderazgo de El Salvador, los organismos multilaterales confían en las estrategias del presidente Bukele, los únicos que en su pequeña mentecita siguen creyendo que vamos a fracasar son aquellos que son adversos al gobierno y que han estado directamente ligados, Marisol, a los gobiernos anteriores y la población ya los conoce. Ministro, estamos hablando de que El Salvador se va a convertir en el Nueva York, en la bolsa de valores de Centroamérica de la región. Básicamente hay una publicación de Forbes Centroamérica, Forbes es una revista especializada en materia económica y finanzas públicas y resalta la búsqueda de lo que ellos llamaban el Nueva York Centroamericano. ¿Por qué le llamaban el Nueva York Centroamericano? Porque básicamente la bolsa de valores de Nueva York es una bolsa, digamos, muy grande a la que tienen acceso muchísimos países y la cual sirve de centro financiero mundial. Entonces, claro, nosotros vamos a hacer una bolsa mucho más pequeña en este momento. No sabemos hasta cuánto puede avanzar el proyecto. Panamá cuando empezó durante la década de los 80, casi empezando los 90, a impulsar su mercado regional o impulsar su mercado de valores, al inicio era un mercado mucho pequeño, pues, o sea, muy, muy pequeño. Pero luego fue creciendo en la medida que fueron liberalizando algunas políticas económicas, fueron atrayendo inversiones, bancos de inversión llegaron, abogados llegaron, estructuradores llegaron, llegaron analistas de mercado. Y empezó a crecer un ecosistema virtuoso, Marisol, que le entregó a Panamá lo que hoy es Panamá. A mí me da risa cuando algunos dicen, miren, se están comparando con Costa Rica, miren, se están comparando con Panamá. Bueno, ¿qué tienen ellos que nosotros no tengamos? ¿Panamá tiene un canal? Sí, bueno, porque lo construyeron en su momento, pero algo entuvo la visión. El tratado Torrijos Carter es un tratado visionario, visionario, que proyectaba 100 años, y a los 100 años se le devolvía el canal a Panamá como tal, que ahora lo administra la autoridad del canal de Panamá, 100% de ingresos para el Estado panameño ahora, y ya no se comparte con los constructores, que fue el Estados Unidos. Pero nosotros, en el pasado, estos 30 años, no hemos tenido a nadie que tenga la visión. Y algunos se molestan cuando el presidente Bukele anuncia proyectos de gran envergadura y dicen, no, no se pueden hacer, no se pueden hacer, somos demasiado pequeños para hacerlo. Y ese ha sido básicamente nuestro problema, Marisol. Nosotros mismos nos hemos autodiscriminado para no crecer económicamente. Nosotros mismos nos seguimos diciendo, somos pequeños, no lo vamos a poder hacer, eso no se puede realizar, ya el desorden, por ejemplo, de la economía informal no se puede arreglar. ¿Quién dice que no se puede arreglar? Ministro, pero es que con la carga de corrupción que han existido en los 30 años anteriores, muy poco podíamos soñar los salvadoreños. No, evidentemente, pues, evidentemente. Y es con la llegada del presidente Bukele que ese cerco de corrupción, de malos manejos de los fondos públicos y también de una depresión económica intensa en nuestra sociedad, Marisol, esos tiempos se rompen. Entonces, hemos empezado a diseñar un país, un país del futuro. No somos demasiado pequeños. A mí no me gusta, y lo soy bien sincero, no porque no me guste el apodo en sí, pero no me gusta cuando a veces dicen el pulgarcito de América o el pulgarcito de Centroamérica. Debemos dejar de concebirnos como una economía pequeña, debemos dejar de pensar que no podemos hacerlo, que los demás países sí pueden hacerlo y nosotros no. Si lo que hay en el otro lado también, lo que hay en los otros países son seres humanos, seres humanos con las mismas capacidades que nosotros podemos tener o con las mismas neuronas que nosotros tenemos. Entonces, si ellos lo pueden hacer en sus sociedades, ¿por qué nosotros no vamos a poder pacificar el país? ¿Por qué nosotros no vamos a poder desarrollar económicamente nuestro país? ¿Por qué no vamos a poder tener un mercado de valores pujantes como lo tienen otros países? Ya se, como te digo, Marisol, ya se vio en Panamá, que todos sabemos que es un centro financiero mundial. Entonces, pero ellos le apostaron en su momento y le apostaron con una visión de largo plazo. Entonces, nosotros, eso es básicamente lo que estamos haciendo en este momento. Desde la, digamos, el enfoque de la coyuntura, estamos generando competencias que nos ayuden a que nuestra economía sea mucho más competitiva en el largo plazo. Carreteras, desarrollo de nuestra red hospitalaria, la construcción de escuelas, desarrollo también de algunas obras estratégicas del país, como los desarrollos en materia de geotermia, que se vienen dentro de poco. El presidente también ha anunciado un tercer pilar de los 10 impulsos, si tú recuerdas, lo anunció en la cadena, el pilar de inversión extranjera. Ya dentro de poco va a realizar unos anuncios importantes. Entonces, en esa materia, en la materia de atracción de inversión extranjera directa. Entonces, también la estrategia Bitcoin nos ha reposicionado a nivel internacional. Sur City, yo llegué a, o llego a veces a otros países, porque me toca a veces viajar por trabajo, algunas reuniones de negociación, como lo hice con CAF, por ejemplo, al ingresar El Salvador a CAF. En ese tipo de emisiones me dicen, ministro, ustedes dejaron atrás el mote de un país violento. Ni la mejor campaña publicitaria, pagada con multimillones o un montón de millones, hubiera logrado cambiar la imagen de El Salvador en tan solo dos años. Ahora todo el mundo los conoce a ustedes por surf y los conoce por Bitcoin. Pero ya nadie habla, me dice, de El Salvador, acá afuera por lo menos, me dice. Nadie habla de El Salvador como un país violento, como uno de los diez países más violentos del mundo, o como el país más violento del mundo. Ya no se habla por el tema de las pandillas como principal referente de su sociedad. Entonces, ese cambio de la imagen internacional de El Salvador se ha logrado solo a través de un trabajo arduo con el presidente durante básicamente dos años continuos, sin parar. A pesar de la pandemia. Sin parar, a pesar de la pandemia, y como él mismo nos lo ordenó durante la cadena. Necesito que implementen estas once medidas para que la crisis por inflación no golpea a nuestra población, pero también no pueden olvidar lo que ya estamos haciendo. No pueden hacer que los planes que ya tenemos se detengan. Entonces, él decía también, no afecte, me decía en mi caso de manera directa, ministro, no afecte la inversión pública. Vaya por el lado del gasto corriente, revise qué podemos hacer, verifique y ataque la evasión, pero no afecte la inversión pública. Porque si nosotros reducimos el margen de inversión pública que hemos determinado para este año, los resultados económicos que tuvimos durante el año 2021 se van a caer y no sirve de nada. Yo les decía a algunos empresarios del país en una reunión que teníamos, que el problema nuestro es que tratamos de impulsar la economía durante el último semestre del año. Y el último semestre del año no necesita grandes impulsos, porque el dinamismo con el que se mueve un país que su mayor pilar es comercial, el último semestre del año se compra y se vende mucho más productos. En la época navideña tú sabes cómo dinamiza nuestra economía. Entonces nosotros tenemos que impulsar o dar un impulso desde la política fiscal en el primer trimestre del año. Apuntalar que el crecimiento no baje el ritmo y para eso necesitamos recursos que hay que invertir. Y en ese sentido vamos a buscar a nuestros socios multilaterales y ahora tenemos también al mercado regional de valores que nos va a dar también un acceso mayor a mejores fuentes de financiamiento. Sí, el presidente hacía referencia al paquete de reformas económicas. Se van a enviar iniciativas a la Asamblea para que sean estudiadas y posteriormente si se obtiene el visto bueno de los diputados que sean aprobadas como tal. No están circunscritos única y exclusivamente al mercado regional estas iniciativas, sino que van a facilitar la implementación del mercado regional de deuda como tal. Algunas de ellas están dirigidas, por ejemplo, al reconocimiento de criptoactivos, a la regulación del mercado de criptoactivos también en el país como mercado de valores. Hay que recordar que estamos también muy próximos a la emisión de Bitcoin Bonds dentro de poco. Así que todo este marco regulatorio y de incentivos a la inversión extranjera directa, formación, empleo, competencias, emprendedurismo, entre otras cosas que vamos a tocar, hay temas migratorios también que están incluidos dentro de esta parte, digamos, de innovación económica. Van a mejorar nuestro clima de inversiones y también nuestro clima interno de seguridad jurídica. Marisol, creo que es importante destacar que El Salvador es uno de los países con un marco regulatorio bastante solvente o bastante fuerte. Vamos a mejorarlo ahora con este tipo de iniciativas. Vamos también a implementar algunas innovaciones en materia de libertad económica que en el pasado se ha mantenido atado a ciertos sistemas. Entonces ahora vamos a liberalizar un poco nuestra economía, siempre cumpliendo con todas las regulaciones internacionales, de lavado de dinero, activos, financiamiento del terrorismo y demás. No vamos a incumplir ninguna de las obligaciones internacionales que hemos firmado con nuestros socios y con la comunidad internacional, pero sí necesitamos dinamizar nuestra economía y parte de esa dinamización es mejorar el marco regulatorio. Entonces el presidente en ese momento decía lo lógico es que sea en El Salvador todo esto, porque nosotros, Marisol, sí hemos mantenido una campaña directa y frontal para conseguir la sede del mercado regional de valores. No hay ningún otro presidente en toda la región que tan siquiera haya hecho un pronunciamiento. Es más, previo a la decisión del COSEFIN, básicamente no hubo ni un ministro de finanzas que hiciera un pronunciamiento sobre el proyecto como tal. Es un proyecto que, como te dije, tenía 20 años de estar engavetado, de estar empolvado en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Cuando yo asumí la presidencia de la Junta de Gobernadores, pregunté sobre el proyecto, le dije, nos interesa, nos gustaría hacer, veamos si tenemos las condiciones, porque tampoco es que te interesa y te la van a dar, ¿verdad? O sea, te interesa y vas a revisar las condiciones, vas a negociar, te presentas con ellos. Yo tuve varios viajes de negociación, o sea, sumamente rápidos, para hablar sobre eso también. Hablé con mis pares para lograr los votos en toda Centroamérica. No es que esto sucede por arte de magia ni nada. Si uno no sale a buscar las cosas, si uno no sale a negociar este tipo de acuerdos, no te los van a entregar por arte de magia. Entonces, nosotros mantuvimos una campaña frontal y muy directa para la búsqueda de la sede y dentro de eso también estaban los pronunciamientos del presidente, que es alguien que también, al ver el proyecto, fue el primero en decir, hay que ir a buscarlo y traerlo hacia El Salvador. Entonces, se montó de manera directa, como ningún otro presidente, toda Centroamérica lo ha hecho. Y yo sé que algunos países de la región también quisieran tener esta sede. Y a mí me gustaría poder, digamos, ayudarles a que la tuvieran como tal. Pero también, primero, está la defensa de nuestro país como tal. Y si nosotros tenemos las condiciones, el estudio dice que básicamente que El Salvador es el país indicado, y también contamos con la aprobación y los votos de los demás socios de la región, ¿por qué no vamos a salir a buscarlo? Entonces, lo negociamos bien, le dimos seguimiento, y ahora obtenemos el resultado esperado. Y es que, hay que decirlo, un presidente visionario, que con las reformas que solicitó en la Asamblea Legislativa y todas las acciones que se generaron durante el año 2021, tuvimos un crecimiento del 10.3%, y eso sin duda era una excelente carta de presentación para poder solicitarse en la sede. Sí, de hecho, nosotros, Marisol, todavía no hemos cerrado la, digamos, la cifra final, porque falta que el Banco Central reporte la cifra de cierre de nuestra economía del cuarto trimestre. Pero solo en el tercer trimestre del año 2021, nosotros crecimos 11.7%, 11.7%. Entonces, yo esperaría que rondemos un poquito más allá del 10.3% que se anunció y que validó también el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, Banco Mundial, entre otros organismos multilaterales. Entonces, creo que vamos a lograr casi un 11%, y espero que así sea, y para este año vamos a superar el 4% que nosotros mismos hemos establecido como una meta de crecimiento, crecimiento, CEPAL, Banco Mundial, bueno, el Fondo Monetario Internacional es un poco más conservador y dice que vamos a crecer entre un 3.2 y un 3.8. Ahí hay una diferencia porque la evaluación del artículo cuarto dice 3.2 por una actualización que hubo, pero la proyección que ellos mismos hicieron dice 3.8, no se actualizó. Entonces, puede ser entre un 3.2 y un 3.8, según ellos. Entonces, un 4%. Así como al inicio del año 2021, algunos decían que íbamos a crecer un 5%. Entonces, nosotros vamos con cada mes que vamos avanzando, vamos monitoreando nuestros indicadores económicos y si de repente hacemos algún ajuste por acá, luego aplicamos un poco de liquidez por acá, o echamos a andar un proyecto de infraestructura, que eso dinamiza, pues, el crecimiento económico y genera mucho más inversiones privadas. Si tú tenés, por ejemplo, una playa como Punta Mango, por ejemplo, en Usulután, en Jucuarán, Usulután, tenés Punta Mango, pero si no tenés una carretera, por ejemplo, no va a llegar ningún hotel a instalarse. Entonces, ese tipo de espacios deben de, primero, tirarse o hacerse un proyecto de inversión pública y cuando ese proyecto de inversión pública está hecho, la inversión privada llega por automático, básicamente, o atraída por campañas de promoción de inversiones o de atracción de inversiones que el mismo país echa adelante y se trae algunos nuevos actores que se instalan ahí. Pero lo primero es hacer la obra pública como tal. Entonces, nosotros, como no tenemos política monetaria, tenemos que hacerlo desde la política fiscal, es decir, impulsado desde el gasto público, impulsado con erogaciones de la caja fiscal del Estado salvadoreño. Entonces, es la única forma que tenemos para desarrollar nuestro país, porque, como te dije, no tenemos política monetaria, no podemos presionar un poco las tasas de interés o no podemos retirar masa monetaria o incrementar la masa monetaria como lo hacen países como Estados Unidos, Francia o cualquier otro país de las economías fuertes en materia del euro. Si llegan a acuerdos, pues emiten más. Y eso no lo tenemos nosotros. Así que debemos administrar desde Hacienda cuánto gasto público vamos a referir a inversión. Todo esto que nosotros estamos haciendo, Marisol, es para impulsar un ecosistema completo en materia económica. ¿Por qué? Porque si vos tenés turismo, por ejemplo, y no tenés un mercado financiero, no podés desarrollar el mismo turismo, porque el mismo turismo no tiene fuentes de financiamiento. Y no estamos hablando del sector público, sino del sector privado. Si no tenés un banco que le preste, al que va a construir el hotel, ¿cómo haces? Si no tenés un torneo de surf, por ejemplo, en el cual lleguen turistas, ¿cuáles ingresos va a tener el hotel? Entonces, nosotros estamos aplicando un enfoque, digamos, holístico a toda nuestra economía, partiendo desde nuestras competencias como país, porque desgraciadamente no tenemos petróleo. Entonces, tenemos que buscar cuáles son los activos estratégicos que tiene el país, que son básicamente geotermia, nuestras playas, nuestro conocimiento como sociedad, porque en el país tenemos, digamos, un sistema financiero bastante fuerte si lo comparamos con los demás países de la región. Tenemos un buen nivel de inglés si lo comparamos con los demás países de la región. Tenemos una sociedad bastante educada si lo comparamos con los países de la región. Y no hemos sacado provecho de eso. Somos un país pequeño. Eso te facilita una planificación centralizada de la economía, es decir, planificar por completo todas las regiones del país y cuáles van a ser sus aportes hacia la producción nacional total. Entonces, eso no se lo pueden dar, por ejemplo, Nicaragua, que tiene una extensión de territorio muy grande. hay ciertas zonas en las que ellos no invierten porque están demasiado alejadas de su capital. Entonces, no llevan casi obras de infraestructura. ¿Qué es lo que pasó acá? Que del EMP hacia allá se veía como otro territorio. Entonces, el oriente del país se terminó convirtiendo en un peso muerto en materia económica para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? llevar desarrollo a esa región de tal suerte que una vez desarrollado empiece a aportar a la producción nacional o al PIB nacional, al Producto Interno Bruto. Entonces, al aportar a esa región, no solo sus ciudadanos van a tener mejores ingresos, sino que también nuestros números macroeconómicos van a empezar a mejorar. Pero en el pasado, por una miopía, a Oriente le construían carreteras que son de un hilito, básicamente. Solo hay de dos carriles, la CA2 y la CA4. La CA2 después de San Vicente, bueno, las dos, tanto después de Zacatecoluca como después de San Vicente, la CA1 y la CA2, que son nuestras principales carreteras, o la carretera panamericana y la del litoral, digamos, para que la gente nos entienda mejor. Los dos carriles desde San Vicente en adelante es de dos carriles nada más. De San Vicente hacia acá es de cuatro. La CA2, o carretera del litoral, desde Zacatecoluca en adelante es de dos carriles y de Zacatecoluca hacia atrás, de cuatro. Entonces, ¿cómo vas a tener un buen flujo, por ejemplo, de mercancías, cuando nuestros camiones van con todas las mercancías a pasar por el Amatillo, que ya muy pronto la vamos a inaugurar? Por cierto, Marisol, vamos a dar esa muy buena noticia de la inauguración del Amatillo. Pero, ¿cómo vamos a movernos rápido de esa mercancía si las carreteras son de dos carriles? Entonces, hemos empezado a construir infraestructuras que le genere competencias a esta zona geográfica del país y que aporte todo el potencial que ellos pueden aportar a nuestra economía nacional. Entonces, esa ausencia de visión holística fue lo que condenó a nuestro país a una depresión económica durante los últimos 30 años. Y esa visión holística que hoy posee el presidente de la República, Nayib Bukele, es lo que lo lleva a dar estos pasos de manera acelerada, pasos agigantados. Sin duda, quiero leer uno de los tuits que colocó recientemente y decía, estoy por enviar 52 reformas a la Asamblea Legislativa para quitar el exceso de papeleo, reducir la burocracia, crear incentivos fiscales, promover la ciudadanía a cambio de inversiones, nuevas leyes para el mercado de valores, una estabilidad contractual, etc. Así lo detalló el presidente de la República. Sí, estas más de 50 iniciativas, Marisol, se han planificado desde hace un buen rato y, como te digo, nosotros somos de la idea de que una planificación excesiva también entorpece el desarrollo de los planes nacionales. En el pasado, aquí se planificó y se sobreplanificó el país, pero se quedó en eso, en planificación. Hay estudios de los anillos periféricos de San Salvador desde la época del doctor Armando Calderón Sol, desde esa época, desde el 94. ¿Y cuándo se echaron adelante esos proyectos? No se hizo nada en el pasado. Con la Diego de Holguín, si tú lo recuerdas, ahora Boulevard Monseñor Romero, esas carreteras se robaron básicamente todo el dinero que se había puesto en ella. Con la represa 3 de febrero, que estamos también muy prontos a inaugurarla. El dinero, básicamente en una sola operación se robaron 500 millones. 500 millones. Es increíble. Pero los estudios estaban bien. La planificación estaba bien. Había plan Quinquenal. Había el plan El Salvador Seguro, si tú lo recuerdas, Marisol, y nos mataban a 30 compatriotas de Arios. Entonces, cuando sobreplanificás un país, también tenés los efectos de que en la realidad, no ejecutás. Entonces, el presidente sabe tener ese equilibrio entre planificación sobria o planificación necesaria, ejecución rápida, para que los beneficios lleguen realmente a la gente. Si no, no tiene ningún chiste. Vamos a pasar haciendo documentos de consultoría, documentos de hoja de ruta, documentos de proyectos de inversión, toda la vida. y al final, el beneficio no termina llegando a la gente y los fondos públicos que le pertenecen a los contribuyentes se terminan quedando en manos de asesores, consultores y todo ese aparataje tecnócrata, que al final te termina siendo que la gente no percibió nada de todo lo que pagó. Y precisamente, al hablar de que la población perciba ya nos explicó de manera general los beneficios que vamos a obtener como país al ser la sede de este mercado de valores. Si habláramos concretamente del impacto social que también tendrá esto en las familias salvadoreñas, ministro. Sí, bueno, vamos a tener generación de empleo, nuestros jóvenes van a poder accesar a otro tipo de carreras, en el sentido de que si desarrollamos por ejemplo nuestro mercado de valores que ya nuestra bolsa es, digamos, pues, un poco mediana, digamos, a nivel de bolsa de Centroamérica, de hecho, es la segunda bolsa después de la de Panamá, la segunda bolsa más fuerte. vamos a poder tener algunas operaciones que hasta el momento no tenemos, un banco de inversión, por ejemplo, banco de inversión aquí en el país casi no hay, hay pocos fondos de inversión o lo que se conoce como trust, algunos elementos que se pueden sumar en materia de corredores de bolsa, abogados, corporativos que estructuran este tipo de operaciones, también servicios relacionados a estos. Entonces, hay un andamiaje mucho más amplio, Marisol, que va a abrir oportunidades de formación, de empleo, de inversión incluso para nuestros ciudadanos en este tipo de mercado. Entonces, en Panamá, si tú ves, encontrás edificios corporativos, Baja Nueva York y está Mary Lynch, está, bueno, todos estos bancos de inversión, J.P. Morgan, BlackRock, que son bancos de inversión ya muy, muy grandes, ¿no? que te ayudan o que también tienen una función en el mercado como tal. Entonces, esa es inversión privada, esa es inversión privada. ¿Qué es la inversión pública? El ministro de Haciendas, el presidente, buscando la sede del mercado regional de valores. Por eso te decía, lo primero es la inversión pública. Nosotros hemos hecho una inversión pública, el hecho de viajar a negociar la sede, el hecho de estar pendiente, de estar monitoreando, de tener un equipo negociador tanto con el banco, con el COSEFIN, como con los demás ministros, porque hay que lograr consenso, hay que hacer llamadas, hay que hacer... Todo eso es parte de la inversión pública que nosotros pusimos para conseguir la sede. Una vez conseguida la sede acá, la inversión privada empieza a venir, no en automático, sino que también hay que promoverla, ¿no? Hay un gran trabajo. Pero, como te decía, esa es básicamente la lógica que nosotros seguimos. En el pasado lo que se esperaba acá es que el privado haga una inversión y después, si el gobierno le da la gana, si el gobierno quiere, pues ve si le ayuda o no le ayuda a salir adelante. Nosotros, en medio de la emergencia por COVID-19, si tú lo recuerdas, Marisol, sacamos el FIRA Empresa, 600 millones inyectados a nuestra economía. Inversión pública. Eso es inversión pública. Se pagó con fondos públicos para salvar todo nuestro andamiaje empresarial del país, porque si no, muchísimas de las empresas, mucha gente que a esta hora va camino a su trabajo, tendría que haberse quedado en casa, porque las empresas se quedaron cerradas, porque quebraron, porque ya no pudieron seguir vendiendo, mientras que, si tú entrabas a Bandesal, podrías tener un crédito que te aliviara la carga financiera de ese mal momento y esperara recuperarte en los próximos meses, como ahora lo están haciendo, ahora que ya tenemos un buen ritmo de vacunación, ese ritmo de vacunación es lo que ha permitido que todas las empresas estén abiertas, es lo que ha permitido que, como te digo, que a esta hora de la mañana haya gente que va camino a su trabajo, porque durante la pandemia ese centro de trabajo, y creo que algunos no me van a dejar mentir, estaba cerrado, porque no podían circular las personas, porque con ellos circulaba el virus, entonces, ¿cómo hemos logrado que nosotros estemos abiertos y otros países como por ejemplo en Europa, muchos países de Europa siguen con restricciones de COVID-19? Pues lo hemos logrado teniendo el centro de vacunación, todos aquellos autocentros que tú recuerdas que los tres autocentros que abrimos, San Miguel, San Salvador y Santa Ana para vacunación de toda la población, construyendo el hospital de Salvador, mejorando nuestra red de hospitales y llevando la vacuna sumamente rápido, incluso casa por casa, fuimos uno de los pocos países que tuvimos vacunas casa por casa, de hecho lo tenemos todavía, si alguien llama de una empresa al Ministerio de Salud, entiendo que todavía llegan y vacunan a toda la empresa, ahí. Y ahora una cuarta dosis. para nuestra población, eso es un buster o un refuerzo y hace que los resultados que tenemos en materia de contagio no retrocedan nuestra economía, inversión pública, ¿para qué? Para que la inversión privada pueda seguir funcionando o venga a invertirse en el país. Entonces, ese es el enfoque que nosotros le damos. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros, hablarnos de estas buenas noticias, sin duda, para nuestro país, para cada una de las familias salvadoreñas y no podemos dejar de mencionar las 11 medidas recientemente anunciadas para también llevar un alivio a la economía de los salvadoreños. Es mucho trabajo el que se está haciendo desde el Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda y obviamente desde el Ejecutivo sabemos que es de donde surgen todas estas medidas y todas estas decisiones para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Siempre es un gusto conversar con usted, ministro. Muchas gracias, Marisol, y a toda nuestra población también agradecerle de acompañarnos en la entrevista y es importante que nos informemos sobre las medidas que el presidente Bukele está tomando para mejorar las condiciones del bolsillo de todos los salvadoreños. Así que hay que estar atentos, hay que estar atentos a las noticias y hay que verificar que siempre se nos cobre el precio justo y termino haciendo un llamado a todos nuestros empresarios a que ninguno de ellos se aproveche de la situación porque si no, al Ejecutivo o a las autoridades competentes les competirá ejercer sus facultades como se ha hecho, es decir, vamos a tomar las medidas necesarias como autoridad que somos. Así que un saludo a todos los televidentes y muy buen día para todos. ¡Gracias!